El gallito, sin embargo, una pulgada de ventaja en estatura para Ben Chaki y dos en el alcance para el peleador de Acra Gana que viene a superar al gallito también en el solo boxeo de Miller Ya está todo listo para que comience este combate Roberto Bravo 32 peleas como profesional Le dicen el hito, le dicen también el gallito Múltiples tatuajes el boxeador de Gana con su pantaloncillo con los colores de la bandera tal y como los portaba Azuma Nelson en las peleas que tuvo en contra de Gabriel Ruelas en contra de Jesse James Leija inmediatamente la mano derecha de Ben Chaki dando aviso a Norbeto, el gallito Bravo de que si no mantiene la mano izquierda arriba después de tirar el jab puede ser una noche bastante larga para él pero el hito es un peleador que ha estado en el cuadrilátero con peleadores de pegada anteriormente así es que no se ve lo mínimo sorprendido ni intimidado por él en frente el baby se pega a su último rival el pistola Bernal, Demetrius Hopkins entre otros Hecleth Lava quien superó en 10 asaltos de Winsantana entre otros las combinaciones por parte de Ben The Wonder Taki excelente ese gancho de la derecha trabajando ahora en la zona hepática quitándole las piernas al mexicano lo importante que en lugar de trabajar a base del jab está trabajando a base de la mano derecha y eso le abre la posibilidad de después conectar la mano izquierda a la zona hepática todo eso en el primer asalto que no lo utilizaron ni Taki ni Nito Bravo para estudiarse muy bien, bien lo sabía Norberto Bravo él no podía darse un round de estudio en contra de un futilista con la experiencia que tiene Ben Taki el joven maravilla como le dirían en Ghana, en África Nito Bravo, un peleador que le gusta encesar y va de menos a más tanto que el peleador de Ghana conecte primero que ahí conecta sólido Bravo con un buen gancho de izquierda a la mandíbula de Ben Taki pero no hay que engañarnos es un peleador que le ha aguantado a Constantin Su a Ricky Hatton y a Sharpay Mitchell la distancia de 12 asalto así es que de un solo golpe es muy difícil que la maravilla deje de serlo estás hablando, ¿sí? estás hablando de gran categoría de boxeadores realmente de lo mejor y las 140 libras por supuesto que Norberto Bravo su banda del día de hoy es tratar de hacer lo que no pudo hacer ninguno de ellos ni Costa Azul ni Sharma Mitchell tratar de derrotar por knockout a Ben Taki a esta altura lo que quiere es ganar a como de lugar pero sí sería algo impresionante poder convertirse en el primer peleador en noquear a Ben Taki una misión no es posible pero casi y así van a culminar los primeros tres minutos de acción combate parejo en su primera estadística bastante parejo y sin no ir a la raia si 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 no ir a la raia solamente el mano de derecha si no ir a la raia adelante para atrás tomo el paso para atrás y conecta con el álbum lo que es de derecha tienes que conectar más ganchos que dice el Michael Gredaño pero no te vayas a comer más manos derecha ya que le figuraste la derecha ya fue bien John Danny Jackson el exportor mundial por mediano diciéndole que las cosas van bien tú lo estás poniendo donde tú quieres con la angelina pocas palabras pero instrucciones claras los dos estaban en lo cierto tanto en la esquina de Bravo como la de Taki especialmente la de Bravo diciéndole que cuidado con esa mano derecha en la mano fuerte por parte del africano y se escucha se alcanza a escuchar en los golpes y conecta el Wonder Taki que es mucho más fuerte que los que conecta el litro Norberto Bravo los debajo con la mano derecha por parte del Nito Bravo se defiende bastante bien en Taki las zonas blandas pero ahí Nito Bravo le logró conectar una muy buena combinación con algunos récords de ambos peleadores un poquito más knockouts para Ben Taki en sus 31 combates 32 combates para Norberto Bravo 12 knockouts en el recorrido y la clave para Norberto Bravo va a ser las combinaciones conectar 3-4 golpes a la vez para poder quitarse de encima a un Ben Taki que íbamos ahora a intentar conectar la mano derecha en forma de uppercut para Ben Taki la clave va a ser las variantes ofensivas poder mantener fuera de balance siempre a Norberto Bravo no sabiendo de dónde va a venir el puño ahí viene Norberto Bravo casigando el cuerpo verificado buscando tomarle un poquito la condición que trae de Wonder Taki ya ves lo que le pedían a Ben Taki en la esquina la derecha en la que ahora está conectando con más fluidez Norberto Norberto Bravo tratando también de trabajar las zonas blandas ante un peleador de la fortaleza como Ben Taki eso va a ser primordial sigue Taki trabajando desde afuera buscando por el jab tiene solamente dos pulgadas de ventaja pero bien se la está sacando esa ventaja excelente gacho cortito con la mano izquierda del Nito Bravo pero al mismo tiempo Ben Taki trabajando las zonas blandas dos peleadores muy inteligentes ya tienen mucha lona recorrida y eso va a ser un factor en el ritmo de la contienda ninguno va a tratar de tirar todo en un solo asalto van a llevársela tranquila pero siempre con muy buena producción ofensiva como hemos visto en estos dos primeros asaltos quiero que le faltaría un poquito tal vez a Norberto Brawens el movimiento de cabeza para quitarse el jab que le está mandando The Wonder Taki ahí buscando abajo después con el uppercut del derecho por parte del mexicano hacemos una breve pausa y regresamos mucho más a solo boxeo This year is a story of East Harlem Italians Puerto Ricans and Blacks all in a three-sided war The productor of the star The Cardinal's Way You're gonna breathe out ¿Dónde hay naranjo? ¿Dónde hay naranjo? Centro Internacional de Comercio Entrada General 20 pesos y en Smart por cada 100 pesos de compra obtendrás tu boleto gratis Expo Ella 2005 un evento que no te puedes perder Alberto Bravo cerrando fuertísimo ese segundo asalto y esa fue la razón Bernie una de las razones por las cuales pienso yo que ganó ese segundo round si el primero fue claro para Ben Taki porque presionó más el segundo por la eficiencia de Lito Bravo creo que se lo llevó el gallito pero aquí en el tercero los dos intercambiando metrallas nuevamente a Ben Taki con la derecha pero en esta ocasión el Nito Bravo no le rehúya el combate inmediatamente viene con una muy buena combinación y nosotros viajaremos el próximo viernes a la isla de Lenta así estaremos de costa a costa ahora si estaremos con Henry el Nitro Bruselas enfrentando al invito brasileño Antonio Mezquita 30 victorias 24 de ellas por la vía del Coroformo van a seguir las San Juan Boxing Knights desde la isla del Encanto y no se lo puede perder oh que combinación es por parte de ambos futilistas ahí los dos se pararon y dijeron a ver de qué cuero sale Mascore aquí está la raya toma tú y te doy yo sacando realmente esos bombazos pero durísimos los armazos como León ahora con la mano derecha el jab el bonito Bravo no canta mal las rancheras el doble jab con un ganchito en corto el otro Bravo midiendo bien su reproducción ofensiva no tirando todo en los primeros asaltos hay buenas combinaciones pero se defiende bastante bien Ben Taki Ben Taki muestra unas cicatrices en ambos pómulos de heridas de guerra prácticamente me refiero dentro del cuadrilátero parece que esas son las que son parte de la transición de la juventud desde la adolescencia a ser adulto en las tribus allá en Ghana lo hemos visto con Azuma Nelson con el cantante Sido que son las señas que le hacen a los jóvenes tiene usted razón podría ser ¿no? porque iba a comentar el pésimo trabajo que le hizo el cirucano que le ha sido porque le dejó las cicatrices es parte del orgullo para la gente de Ghana que le ha sido con más tranquilidad Ben Taki buscando presionar siempre buscando la apertura para esa mano derecha que la tiene ahí para conectarla tal y como lo hace en esa ocasión y viene la respuesta de Ben Taki para uno sólido que da Ben Taki tiene que recibir varios pero vaya ese que da Taki no me hacía te dice si el derecho tiene que subir la mano izquierda tiene que evitar esa derecha por parte de Ben Taki que le han dado muchas ocasiones al rostro del mexicano una vez más una conectada al africano y así con todos los artificiales terminamos en esta edición del solo boxado en la futura presentamos Duralax repuestos diseñados para sobrepasar sus meses de Ben Taki